el fracaso con el ataque al marco institucional por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un Gobierno situado en la desobediencia y en la ignorancia de los principios democráticos mediante la convocatoria de una consulta contraria a la Constitución y contraria al Estatuto de Cataluña, como en reiteradas ocasiones ha denunciado el Partido Socialista en Cataluña y en el conjunto del Estado. Una consulta cuya última consecuencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, es dividir, es fracturar a la sociedad catalana como hoy ha quedado reflejado en las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación. Una consulta sin ninguna garantía que esperamos no sirva como coartada al bloque secesionista para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Pues nada, aquí Pinocho, como ya habrán podido comprobar desde aquellos tiempos en los que, curiosamente, los mismos que ayer respaldaron las ideas perversas que presentó en el Congreso Pedro Sánchez y que terminan abocando al país al caos, a la incertidumbre, a la ruina, a la fragmentación. Estos mismos que les apoyaron ayer, que les dieron respaldo para asumir a España en el caos, eran los mismos que habían proclamado, recuerdan, la República Catalana, iba a decir la República Dominicana, en qué estaría yo pensando. La República Catalana, aunque eso sí, ya saben ustedes, que les duró solo un nanosegundo. Bueno, pues estas críticas aquí, donde ven a Pinocho, eran las que vertía hace algunos años, eso sí, antes de que le respaldaran y que le permitieran seguir con sus posaderas en el Palacio de la Moncloa. Y es que Sánchez llegó mintiendo y continúa mintiendo. Mientras, eso sí, se deja humillar sin sonrojarse por Junts y termina convertido en la ridícula marioneta de Puigdemont. Sí, el mismo, el mismito que se fugó, recuerdan, en el maletero de un coche. Sí, que se escapó de la justicia. Vamos, que se escapó de España. El mismo al que Sánchez, ustedes recuerdan, cuando decía que él mismo, él mismo se iba a encargar de traerlo aquí. Sí, sí. Vamos, que parecía que lo iba a traer arrastrándolo de las orejas y que iba a venir y que lo iba a poner a disposición judicial. Cómo ha cambiado el cuento, eh. En fin, señoras y señores, con un gobierno de España secuestrado por nacionalistas que paradójicamente desprecian España y filoterroristas que hace mucho tiempo que intentan terminar con ella, arrancamos esta nueva semana de 2024, esta segunda semana en la que creo que no soy la única, cuyas esperanzas están todas puestas en que Pedro Sánchez no termine la legislatura. En cualquier caso, y con la pinta que está tomando esto, permítanme, por favor, la expresión que Dios nos pille. Confesados, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo Rojo. Bienvenidos a todos a una noche para no levantarse del sillón, da igual que sea viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, laborable o fiesta de guardar. La verdad es que tal y como está el patio, no hay que perderse ni cinco minutos del programa. Nos van a ayudar a analizar la actualidad y casi la crónica delictiva de este país. Nuestros colaboradores, que paso a presentarles de manera inmediata, con nosotros estará Daniel Lacalle. Bueno, pues todos presentados. Luis, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Empezando un año fascinante. Cerramos un año sorprendente y ahora empezamos un año fascinante. Bueno, pues me encanta. Esto es una cita motivacional. Volvemos a repetirla. Cerramos 2023. Un año sorprendente y abrimos en el 2024 un año fascinante. Me encanta. Juan de Dios de Ávila, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Anda que como tenemos el patio. Esto es para no descansar. Sí, sí, pero bueno, aquí hay que estar y no hay que perder la esperanza y sobre todo el entusiasmo para cambiar la situación en España. Y la ilusión. La ilusión. Que sobre todo nadie nos robe la ilusión. Gratísima alegría recibir a la periodista Almudena Negro. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Es como volver a la vida normal. El corta y pega, querida mía. Efectivamente. Aquí estamos. Estás fabulosa. Lo celebro enormemente. Vamos a comenzar, si os parece, por una noticia que me ha llamado la atención. A lo mejor tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Con ese deseo que yo de pronto he verbalizado de que Sánchez no termine la legislatura. Esta noticia es la fuga de Sánchez a la Unión Europea. Sánchez perturba ya al PSOE. Y es que amigos diplomáticos y políticos de la órbita del PSOE llevan tiempo dando alas a la tesis de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, buscará más pronto que tarde una salida en la Unión Europea o en otro cargo en el ámbito internacional para salvarse de la quema de esta legislatura. En el calendario señalan a este mismo verano a las elecciones europeas y a la próxima candidatura a la presidenta del Consejo Europeo. Este run run que se ha ido moviendo en círculos socialistas con experiencia en política exterior. Se ha hecho ya un sitio en el partido. Es viernes, así que comenzamos con la posibilidad de que en el PSOE estén moviéndose porque el líder se larga. ¿Dónde hay que firmarlo? Por esto he elegido yo esta primera noticia de portada que naturalmente no tiene la enjundia informativa de una apertura del programa. Pero es que creo que ¿dónde tenemos que firmar? No, desafortunadamente. Hoy no creo que sea 28 de diciembre. No, no lo es, no lo es. No, me parece a mí que es un infundio. No tiene ni piel ni cabeza en estos momentos. En donde empieza una legislatura que yo creo que a él le motivan este tipo de situaciones. Al presidente Sánchez le motivan este tipo de retos que los considera personales y para encumbrar aún más el mito que se está, digamos un poco, que se está construyendo. Yo a mí me da la sensación de que esas noticias vienen para aliviarnos un poco de la tensión, para bajar nuestra desesperanza. Como un bálsamo. Exacto, pero yo creo que vamos absolutamente para nada. Acaban de sacar a pesar de las dificultades. Acaba de empezar la legislatura y ha empezado la legislatura marcando lo que va a ser la... Perdón, el Parlamento marcando lo que va a ser esta legislatura. Que va a ser un agobio permanente, una lengua afuera, en donde va a parecer que no van a llegar a aprobar las medidas que quieren hacer, pero permanentemente lo van a seguir aprobando. Una legislatura, sin ninguna duda, muy difícil, Almudena. Va a ser muy complicada, sobre todo porque ya hemos visto en la primera votación que ha tenido lugar con los famosos tres decretos que Sánchez está dispuesto a venderlo. Absolutamente todo a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de la siguiente votación, porque va a ser suplicio sobre suplicio. A mí me da la impresión que esta noticia la ha debido filtrar a alguno que queda en el Partido Socialista que anda escandalizado con lo que hace Pedro Sánchez a ver si así hay suerte y se lo quita de en medio. Una vez que el presidente ha visto que lo que va a pasar durante el tiempo que dure esta legislatura, que yo también creo que no van a ser cuatro años, va a ser un verdadero suplicio. Pero bueno, salida hacia la Unión Europea. Hoy mismo Alemania ha plantado cara en el Tribunal Penal Internacional a Sudáfrica y todos estos aliados de Sánchez que quieren llevar a los tribunales a Israel. ¿De verdad alguien cree que Alemania va a permitir dar un papel a alguien al que han felicitado los terroristas de Hamas, los terroristas hutíes que nos tiene? ¿El mundo está liado con todo el mal del mundo? Yo sinceramente creo que no. Y basta con ver las declaraciones que hoy ha hecho en relación al tema de Israel, no solo la cancillería alemana, sino el portavoz del Partido de los Verdes. Entonces, ¿esos que más Madrid se creen que son como ellos pero no tienen nada que ver? Para darte cuenta que Pedro Sánchez se ha cerrado las puertas, yo creo que internacionalmente Estados Unidos y Alemania creo que pintan un poco. Juan de Dios de Ávila, ¿qué opinión te merece esta noticia? ¿Puede ser que el líder del PSOE se fuge antes de que se hunda el barco? Yo creo, como están diciendo tanto Algonena como Luis, que desde mi punto de vista va a ser una legislatura corta. Porque dentro del propio gobierno, dentro de sus propios socios, tiene toda la división. Es decir, que Junts pida el control de la inmigración para expulsar a los inmigrantes que son delincuentes. Ahora lo vamos a ver detenidamente, Juan de Dios. Y sin embargo tiene a Esquerra Republicana, que es justamente lo contrario. Tiene a ETA y a Chevildu, que probablemente gane las elecciones autonómicas frente al Partido Nacionalista Vasco. En fin, tiene la división interna. Por otro lado, claramente lo que está haciendo en el Congreso es rompiendo el poder legislativo. Es decir, si todo lo aprueba al final por real decreto, pues entonces está eludiendo los debates, está eludiendo los informes preceptivos de los letrados de cortes. En fin, está pervirtiendo todo, está en un golpe de estado institucional. Dicho eso, y esto, llamadme loco, yo lo veo, y con perdón por la gente que esté en esta situación, yo lo veo que está enfermo. Y no digo psíquicamente, digo que yo lo veo que ha adelgazado muchísimo, una persona que ya era delgada, lo veo que no lo veo, no sale ya tanto en televisión, y en la votación no quería aparecer, quería votar a distancia. Yo tengo una teoría, y es que cuando alguien no es muy buena persona, o es más bien mala persona, también eso tiene, además de, bueno, que evidentemente la enfermedad es para todos, para los buenos y para los malos, pero acaba pasando factura. Tiene una tensión tremenda, es decir, esta persona coge el Falcon y coge el helicóptero, porque si va a cualquier sitio en coche y tiene que ir al servicio un momento y tiene que parar, tiene un problema en el bar en el que pare. Le van a decir, oiga usted, es un sinvergüenza, es decir, se tiene que aislar, vive un infierno dentro de su propia ansia de poder, de vanidad, de ego, de tal, y van a tener un infierno, es que vive, pues, encerrado, porque no puede tomar el contacto con la población. Arrancamos, ahora sí el programa, hemos participado de esta noticia más por ilusión que por otra cosa. Vamos con la primera noticia, el diputado del PSOE sorprendido de tanta cesión a Junts, dice, nos ha arrancado media legislatura en un día varios diputados disconformes con la dirección del PSOE, confiesan, como se sienten dos días después, de que se haya celebrado el primer pleno del año del Congreso y cuya hoja de ruta fue marcada, como saben, por Junts, la presión de Junts, en el primer pleno después de la investidura, ha tensado mucho la cuerda y agregan, Sánchez se pensaba que podía marearles unos meses y darles largas y a la primera de cambio Junts nos ha arrancado media legislatura, ¿no? Bueno, yo creo que no es que les haya arrancado la media legislatura, es decir, desde el primer momento sabemos qué es lo que quiere Junts, qué es lo que quiere Esquerra, qué es lo que quiere ETA, EH, Bildu y qué es lo que quiere el partido nacionalista vasco, saben que el tiempo corre en su contra, con lo cual lo van a querer todo cuanto antes, o sea, esto no es un secreto, es decir, ellos lo que quieren es, oye, pájaro en mano, ya, no más vale pájaro en mano que ciento volando, con lo cual, evidentemente, van a apretar el acelerador en qué, en romper España, en tener el referéndum, en tener la amnistía, en que todos los etarras estén ya en tercer grado, o, o, es que es, bueno, era un secretavoce, ¿no? Sí, era previsible, sí, puede ser previsible, y es verdad que en cierta forma lo que, el análisis que haces tú, cuando ellos tienes cierta razón, el vértigo que les produce y la ansiedad que necesitan ejercer toda la presión y conquistar todos los, digamos un poco, todas las bondades que les tiene que ceder el gobierno, o sea, que esta legislatura dure menos de lo que ellos se prevén. Va a ser una legislatura absolutamente complicada, pero les une algo que es muy difícil de desactivar. Les une la justificación por la que están ahí, que es la aparición de que llegue a la ultraderecha. La ultraderecha, que es todo lo que no es ellos, es decir, la ultraderecha son el Vox, son el PP, son los jueces, son los policías, van a ser los inmigrantes, los pobrecitos ahí, los de Cataluña y tal, entonces eso les une y les une profundamente. Yo creo que saben que están en la mejor situación, tanto los salidados del gobierno, por una parte porque van a alcanzar sus objetivos, como el propio Sánchez, que lo que quiere es gobernar y lo está haciendo con esta gente. No creo que, digamos, vamos a ver situaciones, va a haber cosas que no veíamos como en la película, que no nos hubiéramos imaginado en la vida y lo vamos a ver desde el minuto uno, lo hemos visto ya. Yo creo que la legislatura va a ser completamente agónica, es imposible, estamos en una situación de ingobernabilidad absoluta, como hemos visto, pero yo creo que hay algo que también se ha puesto de manifiesto el otro día en el Congreso y es la nula capacidad negociadora de este gobierno. Y me voy a explicar el bodevil que montaron insultando al Partido Popular cuando pedíamos deflactar el IRPF o bajar el IVA de la carne y el pescado, a continuación las llamadas a Borja Semper o a Cuca Gamarra, porque hay por favor que Junts se me ha enfadado, que fue el mayor ridículo que ha hecho el PSOE en muchísimo tiempo. Y luego la propia cesión ante Junts es que no ha habido negociación, no es verdad, no ha habido ninguna negociación, ha habido unos exigiendo y otros cediendo. No existe la negociación, así que a lo que vamos es a una legislatura donde el presidente de gobierno, y siento decirlo, no se llama Pedro Sánchez, se llama Carles Puigdemont. Pero absolutamente, Bolaños no niega una cena en Moncloa con Junts y además previa a la votación de los decretos. En una peculiar comparecencia ante los medios, en esta comunicación ha restringido a tres o cuatro preguntas que previamente han querido conocer, siempre lo hacemos así, se justificaba. Bolaños respondió en las puertas de la Audiencia Nacional sobre esa cena a la que, según el medio catalán, el Nacional, habría asistido con la vicepresidenta primera, con María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De parte de Junts, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo en el Parlamento, Albert Batet. Aquella noche parece que trabajaron intensamente. Bueno, yo no me sorprende lo más mínimo porque quien se reúne con los de Otegi, evidentemente se va a reunir con los de Puigdemont. Después de la infame fotografía que vimos de la reunión de Santos Cerdán con Arnaldo Otegi, pues mira, por lo menos esta vez han intentado ocultarlo, pero está claro que los contactos son totales y absolutos por ese sometimiento que Pedro Sánchez tiene ante el presidente del gobierno llamado Carles Puigdemont. Y yo quería hacer otro apunte. Qué curioso, hablan de ultraderecha. Junts, ¿acaso no es ultraderecha? Y hablamos de la izquierda cuyos escamots nacieron a imagen y semejanza de los fascistas de Mussolini. Es que yo creo que el Partido Socialista Obrero Español ha perdido el norte por completo y esto le va a costar muy caro porque la gente lo está visualizando y lo va a visualizar votación tras votación. Realmente es que no tiene ningún principio. Y probablemente muchos votantes socialistas que consideren que votan al socialismo porque defiende al débil, pues estarán dando cuenta que precisamente el socialismo lo que hace es perjudicar a la persona más débil. Es decir, temas como la vivienda, la sanidad, la educación, que son temas de primera necesidad y que hace 40 años teníamos una educación pública espectacularmente buena, una sanidad espectacularmente buena y no masificada y una vivienda accesible, se ha convertido todo en artículos de lujo. No digamos ya tener hijos. Es decir, el socialismo lo que va permitiendo es que el débil cada día sea más pobre y tenga menos libertad. Y sin embargo la casta, esta casta política, el socialista va avanzando. Precisamente, querido Juan de Dios, Alilo, de este comentario que tú haces hemos querido pensar también cuando hablamos de cesiones, bueno, ¿qué cesiones económicas se han hecho? ¿Cuánto nos cuesta? El Partido Popular ha hecho sus cuentas. Al parecer la factura de estas cesiones es que la calefacción subirá un 20% más y los alimentos 1.200 millones más caros. ¿Qué se dice pronto el cálculo? Daniel Lacalli, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de verte y por cierto, que tengas un magnífico 2024 que acabamos de arrancar. Lo mismo les deseo a todos los que nos están viendo y a todos vosotros. Pues Daniel, además voy a pedirte, no puedo dejarte escapar, además de hacer este comentario, pues también que nos hables de esta subida del salario mínimo que ha conseguido la vicepresidenta del gobierno, pero que vamos, que tiene a los empresarios, si me permites la expresión, fumando en pipa y bueno, diciendo que naturalmente esto puede quebrar numerosas empresas. Empezamos, si a ti te parece bien por la primera parte, ¿qué cesiones? El PP ha hecho este cálculo de las cesiones que ha hecho y que naturalmente nos restan a nosotros. Bien, sobre el salario mínimo interprofesional en España siempre se habla de esto como si fuese una especie de generosidad del gobierno. Bueno, la subida del salario mínimo interprofesional es una subida de impuestos en cubierta, y lo es siempre, porque es una manera de aparentemente beneficiar a menos de dos millones de trabajadores y subirle los impuestos al trabajo a 16. Y esto es muy importante entenderlo, porque claro, ahora mismo en esta próxima subida, eso supone que un salario de mil euros netos le va a costar al empresario aproximadamente dos mil euros, y además significa que cada trabajador con un salario mediano en España va a pagar al año otros aproximadamente mil euros adicionales de impuestos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, es una medida falaz en cuanto a la demagogia, y siempre se habla de ella como, ay, ¿por qué estás en contra de la subida del salario mínimo? No, eso es lo que estoy en contra, obviamente, es de la subida del salario mínimo por imposición, que es lo que se está haciendo, ¿no? A mí un acuerdo, a mí que llamen diálogo social o acuerdo a un acuerdo entre dos partes que cobran cuando no están los que pagan, pues no es acuerdo ni es diálogo social. Y la evidencia de la economía española es que ellos dicen que no se ha destruido empleo por la subida del salario mínimo, pero la evidencia es que teníamos 19,9 millones de afiliados en el año 2019, se han aumentado en 125.000 los pluriempleos, se han aumentado en 350.000 los empleados públicos, que se pagan con mucha más deuda, y el aumento real de afiliación es pobrísimo en cinco años, de hecho, el más bajo de afiliación real privada de todos los países de nuestro entorno, incluido Grecia, que ha reducido mucho más el paro. Entonces, ese es el problema del salario mínimo, que caigamos en el error de hablar de ello como, oh, claro, es que estás en contra de mejorar el salario de las personas más desfavorecidas. No. Si ellos estuviesen a favor, de verdad, de apoyar a los trabajadores, harían una propuesta de subida del salario mínimo sin una subida de las bases mínimas y máximas de cotización, que es lo que va detrás, perjudicando a 16 millones de trabajadores. En cuanto a las concesiones del PSOE a Junspelcat, me ha parecido escuchar a alguien decir que no son concesiones, es que aquí, literalmente, hay un partido que exige y otro que no se negocia nada. Aquí no ha habido ningún tipo de negociación. Aquí ha habido un partido que ha dicho, si quieres mis votos, quiero esto, esto, esto y esto, y se lo han dado. Y le han dado, lo peor de todo, para mí, es que se le ha concedido algo que es inconstitucional, que es la gestión de la inmigración. Vamos a hablar profundamente en el programa de hoy, vamos a hablar profundamente de este asunto, porque verdaderamente es increíble, es como un mal sueño lo que está ocurriendo en España, y atenta continuamente contra la Constitución, que me pregunto cómo es posible que todavía algunos, sigan hablando de la Constitución de España. Bueno, lo normal en un país en el que se van erosionando las instituciones poco a poco, y en el que no se genera nada más que un sistema de incentivos perversos, por los cuales hay todo un grupo de partidos, que lo único que tiene que hacer es pedir y hagan los contribuyentes, porque claro, la generosidad de este gobierno, el otro día leía en no sé dónde, que el gobierno de Sánchez es un gran político, porque sabe llegar a acuerdos con todo el mundo, hombre, con el dinero de todos los que nos ven, así yo acuerdos de todo bien. Esto me recuerda mucho, Daniel Lacalle, a esto de, oye, invítame a comer, pago yo. Te invito a comer, pagas tú. Esto es. Exacto. Te invito a comer, pagas tú. Eso es, no, eso está, eso es muy evidente. O sea, todas las medidas que ha tomado este gobierno, por ejemplo, este decreto Omnibus le han puesto como titular, ¿no?, medidas anticrisis. Bueno, este gobierno, negándose a deflactar los impuestos a la inflación, ha recaudado, en los años en los que se ha disparado la inflación, incluido el año 2023, unos 250.000 millones de euros adicionales, ¿de acuerdo?, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que te está dando, como ayudas contra la inflación, menos de un euro por cada dos euros que ha cobrado a los ciudadanos en mayores impuestos, tanto directos como indirectos, por negarse a deflactar los impuestos. En realidad, el escudo social lo paga el propio ciudadano, que encima no lo recibe, porque esa es la otra. Aquí se está hablando constantemente de unas ayudas que luego la gente no percibe. Y por último, antes de despedirnos, el motivo principal, el punto número uno de nuestra cita y estas cuentas que ha hecho el Partido Popular sobre las cesiones, que económicamente representan las cesiones, que a su vez ha hecho el Partido Socialista Junts, o como muy bien tú dices, pues el gobierno ha obedecido a las necesidades de Junts, yo quiero esto, 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 y lo quiero ya, sin negociación alguna. Bueno, básicamente ese cálculo es un cálculo somero de todo lo que están exigiendo, dónde va a afectar más en el bolsillo de los ciudadanos, que es obviamente en la energía y en los alimentos. Claro, porque todo esto, nos olvidamos que todas esas cesiones incluyen toda una serie de subidas de impuestos que ya están en marcha. La primera es, por supuesto, la subida de los impuestos a la luz, que son subidas encadenadas, esto es importante entenderlo, porque los impuestos a la generación se aumentan, se aumentan los impuestos a la distribución y a la transmisión, y todos encadenados el IVA. Lo mismo ocurre con el gas y, por supuesto, lo hemos visto, el gobierno hizo un cálculo también de nuevo confiscatorio y dijo vamos a bajar IVA de los alimentos, excepto el de la carne y el pescado. ¿Por qué? Porque el pescado son los alimentos más caros, por los que más recaudo, y el resto, el efecto, además es que era perfectamente calculable, el efecto asunto imperceptible. Bueno, pues ahora no solamente no ocurre, ni siquiera existe ese efecto imperceptible. Por lo tanto, es un cálculo que los ciudadanos, a los ciudadanos en general, mucha gente dice, bueno, pero es que a mí todo esto que acuerdan con Junts o con el PNV o con Esquerra... No me toca. No me afecta. Bueno, pues sí te afecta. Te afecta y te afecta mucho. Y te afecta en lo que compras todos los días. Y luego, ¿eh? Vienen ese engranaje mediático que tienen y le echan la culpa a los supermercados. Tremendo. Como la señora Montero a los jueces. La culpa no era de su ley, del sí es sí, sino que la culpa la tenían los jueces que eran machistas, eran muy machistas, impartiendo justicia. ¡Ay, señor! Qué gusto verte en este nuevo año, Daniel Lacalle, uno de los mejores. Economistas del país, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y feliz año a todos. Gracias. Bien, os merece, verdad, algún comentario esta circunstancia. Marisú, perdón, Marisú no. Esa es Irene. No, me estaba confundiendo con Yolanda. Con Yolanda Díaz, al final, pues ha cumplido su amenaza. Ha subido el salario mínimo interprofesional, sin contar con nadie. Y bueno, lo que le decía a Daniel, los empresarios fumando en pipa, porque naturalmente, contra el gusto de pedir, la virtud de no dar, quiero decir, no se contrata y se ha acabado el problema. Yo con todos estos datos, bueno, los análisis de Daniel son siempre muy esclarecedores y los temas de microeconomía y de macroeconomía, alguna vez nos desbordan aquellos que no tenemos los conocimientos tan sólidos como él. Pero a mí lo que me preocupa también es que estamos alcanzando los dos extremos en los índices de la Unión Europea. Es decir, estamos llegando a alcanzar el índice por arriba de los países con mayor presión fiscal y estamos por abajo. Yo el otro día me quedé sorprendido y me daba una vergüenza colectiva tremenda, que nos debería dar a todos los españoles, que estamos ya en el índice por desempleo, estamos en el último de la Unión Europea. Es decir, hemos superado por abajo a Grecia. Es decir, que eso nunca pasaba. Siempre estaban los irlandeses y los griegos como colchoncito, ahora no. Y esos son efectos de políticas y los efectos de políticas de una política de un gobierno que lleva ya cinco años en Moncloa. Y un gobierno de cinco años en Moncloa, que yo siempre repito aquí, pero es verdad, que le votan más, bueno, le vota al Partido Socialista más de siete millones de españoles y que le vota al conjunto de sus socios casi once millones de españoles. Entonces, quiero decir que seamos conscientes, quiero decir que es que no viene, no viene de, no es una abstracción, no, no, no. Es el ejercicio de la responsabilidad de la ciudadanía el que esta gente, el que estos individuos estén en Moncloa. ¿Algún comentario queréis? Porque vamos a ir inmediatamente con las competencias. Sobre el SMI, quería hablar. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Daniel y es verdad que el gobierno no ha negociado nada, sino que ha impuesto directamente a los empresarios, porque eso es lo que tiene el comunismo, que el comunismo no negocia, impone. Pero quería decir que además de efectivamente subir los impuestos al encarecer la contratación a 16 millones de españoles, es que esto no se suele decir, pero expulsan del mercado laboral a todo aquel que es incapaz de producir hasta el tope del sueldo mínimo interprofesional. Es un verdadero drama, es que el sueldo mínimo interprofesional crea desempleo. Y hablaba hace un momento Luis de la situación que tenemos de paro. Nos va a costar muy caro tener a los comunistas en el poder. Vamos a recuperar la vergüenza, la humillación, el despropósito. No sé, me quedo sin adjetivos que ha tenido lugar en el Congreso en el día de ayer. En cuanto a las sesiones sobre migración, Bolaños, porque ahora vamos a diseccionar algunas noticias al respecto, ya que ya saben que es una parte de las sesiones, bueno, de responder a los golpes en la mesa del señor Puigdemont, y luego ya saben que llega corriendo el presidente del gobierno, o sí, mi gentil amo, y se lo dan. Bueno, pues en este caso se ha montado y guarda con las competencias de inmigración. El señor Bolaños dice que esto no tiene nada que ver con ellos. No, que esto lo marca Europa. Lo que hemos logrado y lo hemos hecho público ayer con toda claridad es un acuerdo en virtud del cual se va a impulsar una ley orgánica que hemos pactado entre el Partido Socialista y Junts para poder hacer esa delegación de competencias en materia de inmigración. Y esa ley orgánica, obviamente, hay que trabajarla. El acuerdo es que a través de esa ley orgánica, y por tanto hacerlo por el cauce constitucional del artículo 150, apartado 2, poder delegar esa competencia de inmigración a, en este caso, la Generalitat de Cataluña. Por tanto, creo que lo que tenemos que trabajar es en esa línea, porque además es una línea que, no se olviden ustedes, se acaba de firmar a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y, por tanto, las orientaciones vienen de Europa. Y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante. Les confieso, mis queridos amigos, queridos seguidores de El Mundo al Rojo, que estábamos partidos de la risa según ha empezado el vídeo. Bueno, inevitable, o sea... Es un insulto a la inteligencia, es decir, si la Unión Europea dice, oiga, la política de inmigración tiene que estar supervisada por la Unión Europea, ¿por qué? Pues porque si una persona, un inmigrante ilegal, entra en España, ya puede moverse por toda Europa. Absolutamente puede ir a Alemania, puede ir a Francia, puede ir a Italia, puede ir a Portugal, puede ir a cualquier sitio. Es decir, no es solamente exclusivo a mi fronterita, es que es todo. Y aquí es al revés. Aquí resulta que le damos la competencia micro a Cataluña, al nacionalismo catalán, que lo único que va a pensar es en su frontera regional para expulsar a la gente. Pero oye, si tú admites aquí, que está en España, está en un Estado europeo, ese inmigrante se va a poder mover por absolutamente toda Europa. Es una política... Esto es como la legislación laboral, ¿no? Cuando empezó el derecho laboral, ¿no? Con el uso del fósforo, ¿no? Dicen, oiga, que es que si usted produce cerillas con un tipo de fósforo que es muy peligroso, pero mucho más barato, oiga, o nos ponemos de acuerdo, o si no, claro, usted está haciendo competencia desleal porque está utilizando una materia prima o está utilizando niños para hacer tal, cosa que yo no, y entonces baja el precio y es una competencia desleal. Entonces, esto es un insulto a la inteligencia. Es gente realmente mediocre, absolutamente mediocre en lo técnico. Humanamente, es que es gente ruin, porque si dijeras, bueno, por lo menos se está buscando el bien común de los españoles. Puede estar equivocado, puede no, yo puedo tener una opinión, pero realmente dices, se está buscando el bien común, pero es que realmente lo único que buscan es el poder para mantenerse en el poder. Inmigración, diplomacia y acción. Hacienda, Puigdemont, busca las estructuras de Estado para Cataluña. Una noticia absolutamente vinculada con este asunto al que nos estábamos refiriendo, que es esa competencia que nos ha llevado al escándalo a más de uno. Bueno, dirían en Twitter, Bolaños miente, da igual cuando lo leas, por el vídeo que hemos visto. Lo primero, la medida esta, que no se sabe en realidad qué medida es, esto lo aclaré después, es plenamente inconstitucional, por mucho que Bolaños haya aprendido de memoria el artículo 150, no sé qué. Es todo humbo débil. No solo han dado marcha atrás con respecto a lo que se conoce en las primeras horas por parte del PSOE, sino que hoy la consejera de Presidencia, la Generalitat, ha venido a decir que no tienen idea de qué va a suponer esto que habían anunciado, que ahora reculan, que van para adelante, van para atrás. Yo creo que es un tema muy serio jugar con la inmigración, que es un tema aún más serio jugar con la Constitución española y que es una más de Pedro Sánchez, que está gobernado por el señor Carles Puigdemont. Esto es todo una vergüenza. No lo dirán, pero han regresado al inicio del proceso, a las estructuras de Estado para Cataluña que pedía Artur Mas. Así resume un veterano de la política catalana las últimas competencias rendidas por el gobierno a los partidos separatistas en Cataluña y en concreto la de inmigración. La diferencia es que en 2012 actuaron de forma unilateral hasta el choque del 1 de octubre y ahora las cesiones se obtienen con la legitimidad de hacerlo a cambio de la gobernabilidad de España. Sí, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque lo que manda en definitiva es una imagen de lo que el propio Bolaño dice, que lo marca Europa y que cada país tiene que estar bajo el amparo de Europa y lo que hacen es darle las competencias a Cataluña para que él juegue a ser un Estado. Es decir, la imagen interna que hacen es que nosotros vamos teniendo estructura de Estado. Pero en este caso, en el caso de la inmigración, tiene una connotación, como todos los nacionalistas, que son muy excluyentes y muy peligrosas. Primeramente porque para ellos, para los independentistas, es que los inmigrantes pueden ser los propios españoles. Es decir, toda la gente que no hable el catalán, por ejemplo. Es decir, pueden ser los trabajadores que vayan allí desde todavía, desde otros puntos de España, a ejercer sus derechos como ciudadanos españoles y que ellos los consideren inmigrantes. Y por otra parte, es el reflejo, están viviendo el reflejo de una política que inició Puyol, que fue abrir las puertas a inmigrantes de nacionalidades que no hablasen el castellano. Es decir, preferían gente del Magret que preferían a gente de Latinoamérica, porque eran más moldeables, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que están resueltando. Tenían que aprender un idioma. Es tremendo, pero esto es lo primero que vemos, pero vamos a ver cosas realmente mucho más sorprendentes. El argumento de Junts para exigir la cesión de inmigración es que dicen que tiene el 23% de extranjeros. ¿Y han contabilizado a quiénes en ese 23%? Porque es lo que decía Luis. Porque yo me temo que han contabilizado a los niños que quieren estudiar en castellano. Ahí está. En Cataluña. No. Claro. Pero... Solo una anécdota. Leí oí el otro día una anécdota que me pareció muy esclarecedora. Había... Yo no lo sigo, pero bueno, sigo algunos, pero no lo sigo. Había una polémica, bueno, una actitud muy beligerante en las redes sociales el día 2 de enero, a consecuencia de que los tres primeros niños que habían nacido en Cataluña, uno era de Ucrania, el otro era Magrebí y el otro era de Bolivia. Vamos, de padres de... ¿Eh? Pero yo lo que me pregunto es cuál es el problema para esta gente, pero además quiero sumarme a una frase que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es dejarle la competencia inmigración a un xenófobo que podría salir mal, ¿no? Porque hay que recordar, como decía Luis, quiénes son los señores de Junts. Estos señores, hoy Mombos colgaba también en X, lo que antes se llamaba Twitter, y todos seguimos llamando Twitter, aunque ahora se llame X. Sí, sí, se llame X o Z. Ha colgado en Twitter un artículo de Junts, de un portavoz de Junts, donde insultaban a los andaluces tan gravemente que yo, al leerlo, pensaba que había recogido algún texto de Sabino Arana. No, no. Esa es la realidad. Son pirámanos, metidos bomberos. Sánchez y le cede la inmigración. Pero vamos a ver, Sánchez, ¿quién es el fascista aquí? Pues es que, como estáis diciendo, todo esto es darle una apariencia de Estado al nacionalismo catalán. Pero claro, es que también es negar nuestra propia esencia española. Es decir, en España, gracias a Dios, ha habido mucha inmigración interna. Y no se puede entender Cataluña, no se puede entender más hongadas, las provincias más hongadas, sin los inmigrantes de otras provincias que han hecho grandes esas regiones españolas. Que las han hecho grandes con su esfuerzo y con su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, caray, es que si me viene alguien de Extremadura, de Andalucía, de Madrid, de Aragón, de tal, tengo un problema porque, claro, se siente español y yo lo que quiero es cerrar. Y entonces tengo que traer magrebís. Pero claro, de repente los mete, los mete más de los que debiera de meter, encima muchos de ellos ilegales, empieza a aumentar la delincuencia, empieza... Y entonces tiene un problema serio. Es que la falta de sentido común, la falta de sentido común, trae consecuencias serias. Pero fíjate cómo lo impullen. Es que yo, si me voy mañana a trabajar a Zarauz, yo no soy un inmigrante. Porque yo soy española, a Zarauz está en España. En todo caso sería migrante, según el diccionario, aunque ahora utilicen las palabras mal. Y hasta ese punto lo han imbuido. Un español puede ir allí donde le da la gana, en territorio nacional, a trabajar. Que es lo que ha hecho grande, es lo que ha hecho grande Cataluña y es lo que ha hecho grande a las provincias razonadas. O creemos que esas industrias y esos negocios se han creado solamente con gente que ha nacido ahí. Vamos a irnos al siguiente bloque. Vamos con Díaz sobre las competencias, estas cesiones a Cataluña. Los derechos... Perdón. El respeto a los derechos es crucial. El gobierno de España ha emprendido una negociación con la formación política que desde luego formó parte del gobierno de España y que ha permitido sacar adelante decretos en nuestro país. Yo también le quiero ser franca y señalar que hay un marco legal en España y hay directivas también que son objeto de aplicación en nuestro país y para nosotros y nosotras el respeto de los derechos fundamentales es crucial, que no hay relativismo en la aplicación de los derechos fundamentales y que no vamos a alimentar ninguna posición que desde luego genere desigualdades en España, que genere políticas que desde luego se alejan a los planteamientos que está defendiendo el gobierno de coalición progresista en nuestro país. Por tanto, se aplicará... ¿Cómo se puede tener tal cara dura? Es que no... Estoy perpleja, de verdad. ¿Y cómo se puede hablar tan mal? Porque casi ni se la entiende, pero ya está señora. Tengo una pregunta que hacerle. Yolanda Díaz es progresista a pactar con Junts. Con alguien que prohíbe hablar, o sea, enseñar en la lengua materna a los españoles, a los catalanes que son por tanto españoles y que su lengua materna es el español y les prohíbe enseñar en su lengua materna y ese es el socio. Si es que son palabras vacías. Dicen que defienden la igualdad de oportunidades y se cargan la educación pública. Dicen defender al débil y generan paro. Dicen, si es que hacen todo lo contrario de lo que dicen. Son mentirosos porque lo único que les interesa, lo único que les interesa es mantenerse en el poder. ¿Para qué? Para enriquecerse. Nada más. Es única y exclusivamente. Y utilizan lo que haga falta. Mienten lo que haga falta. Pactan con ETA, con los asesinos. Y dicen, oiga, que yo soy un gobierno progresista. Un gobierno progresista con Maite Aizpurúa. Que señalaba los objetivos de ETA que están sentadas en el Congreso. Eso es progresismo. Esa era una persona que estuvo condenada por apología del terrorismo. Eso es progresismo para esta gente. Vamos a continuar, Paje, que bueno, la verdad es que da mucho juego el hombre, ¿verdad? Bueno, se ha puesto absolutamente en contra de esta cesión de su partido, del gobierno a Cataluña. Y ha dicho que si esto lo hubiera pedido Vox, que nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. Tiene una perspectiva incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada. Bueno, y que quede claro que a pesar de lo que digan, ya se ha comentado en este programa. Hoy lo apuntaba Almudena Negro y desde el mundo al rojo. Jesús Ángel Rojo ya se le ha cansado la boca de decirlo. Los expertos constitucionalistas lo tienen claro. Lo hemos contado a lo largo de toda la semana. La competencia en materia de inmigración es intransferible. Tras el anuncio a través de X, bueno, ya sabéis, Twitter de este acuerdo, del acuerdo sobre la competencia de inmigración, revelaron ayer que esta delegación se articularía a través del artículo 150.2 de la Constitución, que permite transferir competencias a las diferentes comunidades autónomas mediante una ley orgánica. Desde la formación independentista, de hecho, aseguraron ayer que el gobierno central traspasará a la comunidad los permisos de residencia, flujos y expulsiones de inmigrantes. A pesar de que los expertos constitucionalistas, estamos hartos de decirlo por activa y por pasiva, digan que es una competencia que no se puede. Empezando por lo de Paje. Paje deberíamos de tener en los medios de comunicación un pacto en donde no sacáramos más al tonto útil. Porque es un meme suyo, es un tonto útil. Dice unas payasadas permanentemente... A mí me parece un colorín. A mí Paje me parece un colorín. ¿Un colorín? Sí. A mí me parece un colorín. El periodismo se llama así. Me van a darle un colorín, ¿no? Me parece absolutamente lamentable. Ya no puede ser más lamentable, más recero y más estúpido las tonterías que permanentemente dice y no termina haciendo. Pero ya lo sabemos todos. Y luego, por otra parte, que le venía bien en principio al señor Sánchez tener como una especie de oposición dentro del Partido Socialista. Pero es que no es nada. No es absolutamente nada. Ni para España, ni empieza a serlo para Castilla-La Mancha, ni lo es para enfrentarse a Sánchez. Por otra parte, todo aquel... Es decir, es un tema muy delicado, un tema que no sé si será constitucional o no, probablemente no lo sea, pero que mientras que ellos estén cediendo ese tipo de competencias a sus aliados, primero les dan bola, les dan argumentos para internos. Tenemos que tener en cuenta que esta legislatura comienza, bueno, ha comenzado y se va a enfrentar en pocos meses a varias elecciones muy interesantes, muy importantes. Las elecciones, si no me equivoco, en el País Vasco, las elecciones gallegas, que son dentro de un mes y medio, las elecciones europeas y probablemente las elecciones catalanas. Entonces, quiero decir, ellos se juegan un partido que es un partido nacional y un partido local. Quiero decir, que los que apoyan al gobierno de Sánchez tienen también un juego suyo, el juego local, que no pueden, digamos, que tienen que dar una imagen de cercanía, pero de distanciamiento, porque sobre todo si son independentistas, no pueden apoyar a un gobierno que les sojuzga, pero que es el gobierno de España, que es en definitiva el gobierno de Sánchez. Es un tema muy delicado y a mí, lo último que digo, me lleva a la idea, este país en estos momentos, en los momentos más delicados que vivió la Italia de los años 80, cuando los gobiernos eran cinco partidos, era un follón tremendo, duraban meses, este caso no va a ser así. Qué ambiente más triste, por favor. Esto no va a ser así, porque no va a durar esos meses, pero realmente dan una imagen bastante lamentable a la ciudadanía. Fíjense, Cataluña, gracias a la cesión de inmigración, podrá vetar perfectamente a los inmigrantes de Canarias, mientras que, eso sí, Sánchez los envía a Madrid sin previo aviso. Bueno, Sánchez contra Madrid yo creo que ya no es noticia, es como lo de Bolaños miente, da igual cuando lo veas, Pedro Sánchez contra Madrid da igual cuando lo leas. Es exactamente igual con respecto a Paje, es el colmo de la hipocresía este señor. ¿Por qué los diputados de su autonomía no se rebelan contra Sánchez? ¿Por qué no les da orden? Es que ya está bien, si es que ya no cuela. Y con respecto a lo de ceder la inmigración a Junts es como cederle a un piromano la competencia sobre bomberos. Exactamente igual, es absolutamente injustificable, y pone manifiesto también la hipocresía del resto de la izquierda, que a estas horas está muy calladita, y que debe ser que le parece que Junts es un partido progresista. Permíteme que te voy a dar un vídeo para ti, además lo estaba preparando antes de cambiar de bloque. Urtasun, fíjense, o sea, llega un momento en el que esto es una dictadura de padre y muy señor mío, si no en este momento nos queda un corte de pelo. Resulta que pide que los discursos sobre inmigración que está haciendo la derecha, que se omitan, que se callen, que estén fuera del debate público. La primera es que necesitamos cuidar la mayoría plurinacional y que hizo posible la investidura, necesitamos cuidarla, cuidarla mejor, y por lo tanto no es deseable que lleguemos, desde mi punto de vista, a negociaciones in extremis que generan cierta desafección hacia la ciudadanía. Creo que las cosas se pueden hacer mejor y tenemos que cuidar entre todos más esa mayoría plurinacional. Y en segundo lugar, también decir, mire, sobre el pacto al cual llegó el PSOE con Junts en materia de inmigración, evidentemente cuestiones como la inmigración que puedan gestionarse desde la cercanía, pues son cosas que siempre pueden ser positivas. Lo que sí tengo que decir es que en ningún caso debemos abonar, cuando hablamos de inmigración, son determinados discursos xenófobos y de extrema derecha que están haciendo mucho daño a nuestras democracias europeas. Y esto sí que pediría que quedara fuera del debate público. Que quedara fuera del debate público. No sé si lo han entendido. Sí que nos callemos. Sí, ¿verdad? Está clarísimo. ¿Era esto? Punto en boca. Porque lo digo yo. Pero bueno, es el camino que estamos llevando, ¿no? Es decir, ahí se está recortando todas las libertades y una muy importante es la libertad de expresión. En las provincias más rongadas lo llevamos viviendo desde hace más de 40 años. Es decir, es algo que desgraciadamente ningún gobierno ha terminado de parar o ha querido parar o incluso lo está fomentando el que se pierdan las libertades. También, otro segundo punto. No es lo mismo decir política de inmigración que xenofobia. No es lo mismo decir que la inmigración tiene que estar regulada que xenofobia. No es lo mismo decir que la inmigración ilegal es algo que hay que acabar con la ilegalidad. No, eso no es xenofobia. Eso es sentido común. Es que yo en mi casa puedo sentar a la gente que puedo sentar en mi mesa. No puedo sentar a más. Y por otro lado, con lo que estabais diciendo, lo que no quiero o querría remarcar es el proyecto en el que estamos embarcados. Es decir, cuando se quiere ceder la política de inmigración estamos en un gobierno que está dando un golpe de Estado desde las instituciones y que uno de los objetivos de sus socios es romper la unidad de España. Entonces, evidentemente, todo lo que van a hacer es inconstitucional. Todo lo que van a hacer es ilegal. Todo lo que van a proponer van a evitar que haya libertad de expresión para poder argumentar y para poder mostrar a la población oye, estas son otras ideas, piensa sobre ellas. En todo eso estamos metidos. Mira, precisamente sobre la libertad. Hasta tal punto llegan las cesiones del gobierno a sus socios. Bueno, la genuflexión de Pinocho ante el delincuente prófugo de la justicia que está en Waterloo. Hasta tal punto llega que quieren obligar a las empresas que se marcharon de Cataluña por la inseguridad jurídica, por la situación caótica y porque están en su derecho, en un país libre, de hacer con sus empresas lo que les dé la real gana. Bueno, pues están empeñados en que tienen que regresar. El siervo Pedro Sánchez, naturalmente, ya está tejiendo la estrategia pero la realidad es que las grandes empresas no quieren volver a Cataluña. La situación, dicen, va a peor. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, de participar en su programa. Y un saludo para todos. Lo mismo, en tu programa. Adelante, Lucio. ¿Cómo analizas esta noticia? Una cosa es lo que quiera el gobierno, otra cosa es lo que quieran sus socios. Pero los empresarios, que son los que ponen el dinero y se juegan el dinero y si no que monten empresas otros, dicen que no hay de la China, que no quieren volver. Bueno, en principio recordemos lo que pasó en 2017. Más de 8.000 empresas salieron de Cataluña. ¿Por qué? Pues por el referéndum, entre otros motivos, por el referéndum del 1 de octubre. Bien claro que el entorno político-económico en Cataluña era nefasto para la viabilidad de estas empresas. En concreto, pues la inseguridad jurídica, la falta de libertad económica, la falta de unidad de mercado, la asfixia fiscal, la regulación excesiva por parte del gobierno autonómico y la incertidumbre y politización de la justicia, pues hicieron que esas empresas se fueran de Cataluña. Ahora lo que quiere el gobierno y Junts es que vuelvan todas aquellas empresas que tenían el domicilio fiscal y social en Cataluña que vuelvan a la región catalana, a la autonomía de Cataluña. Pero, evidentemente, el artículo 9 y el artículo 10 de la ley Sociedades amparan a estas empresas porque actualmente una empresa puede tener su domicilio social y su domicilio fiscal en el territorio donde tengan un centro de gestión o un centro de explotación. Recordemos el real decreto del PP de Mariano Rajau y del gobierno en 2017 que simplemente con una autorización del Consejo de Administración pues se podían ir las empresas de un territorio a otro. Se hizo para que las empresas que tuvieran que irse a Cataluña debido al proceso se marcharan de modo tres, es decir, cuanto antes. Pero ahora mismo estas empresas, a partir del 2017, se fueron a otros territorios, a Madrid, por ejemplo, la mayoría, a Valencia, incluso a Castilla-La Mancha se fueron algunas, pues estas empresas diseñaron sus planes estratégicos, sus planes de negocio para cuatro años, para tres años, para dos años, en función de muchas circunstancias de cada una de ellas. Y en estos planes de negocio, pues planes estratégicos se incluyen planes de inversión, deslocalizaciones, automatización de procesos, digitalización de áreas de negocio, planes de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa muchísimo dinero, muchísima inversión. Y si ahora se tienen que marchar de un territorio a otro, esos planes estratégicos se han costado muchísimo dinero, muchísima inversión, pues echarían por tierra todos los beneficios o parte de ellos y la punta de resultados se vería muy resentida. Por tanto, estas empresas no quieren volver y sobre todo porque ven que la situación es peor. Recordemos que en 2017 el golpe de Estado se dio desde la liberalidad, pero ahora, actualmente, el golpe de Estado lo está dando el Gobierno de la Nación. Por tanto, la situación está dotada de mayor sentidumbre económica. Y por último, María José, la contradicción del Gobierno en este sentido es la siguiente. Se está acusando a Madrid de paraíso fiscal dentro de los territorios de las comunidades autónomas españolas. Y únicamente la Comunidad de Madrid reduce los impuestos y las competencias autonómicas. Y ahora se pretende, desde el Gobierno de la Nación, incentivar a las empresas que se marchen a un territorio determinado. Esto sí que sería un paraíso fiscal, sería el paraíso fiscal de Cataluña. Y recordemos que, por último, voy a hacer un... Tenemos que ir terminando, querido mío. A las pymes y a los autónomos. Nadie habla de las pymes y de los autónomos que no pudieron irse de Cataluña en 2017 y están absolutamente enfrentados al Gobierno catalán haciendo lo que ellos quieren que hagan y, evidentemente, en la miseria muchas de ellas. Porque no tienen recursos para hacerlos que las empresas grandes. Irse de Cataluña. Si no, más de uno lo habría hecho. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como no hemos tenido la oportunidad de desearte feliz año, lo hacemos ahora. Igualmente, María José. Feliz año para todos. Un abrazo y feliz fin de semana. Feliz año y feliz fin de semana. Ojo, no se mueva nadie porque todavía nos queda un pedazo de programa de verdad sorprendente, enormemente interesante. No se lo pueden perder porque, ya saben, no se lo va a contar nadie. Hacemos un alto en el camino, pero permítanme que les dé un buen consejo antes de escuchar otras buenas recomendaciones. Entonces, es 2024, todos nos queremos cuidar, todos queremos estar guapos y también, ¿por qué no decirlo? Pues queremos estar jóvenes, conservar la juventud. ¿Qué se puede hacer? Pues con la celantíox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de colácel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel Antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan, que continuamos con Luis, con Almudena, con Juan de Dios y con todos ustedes. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol